Hey yo, hey yo, después de 400 millones de años, pero más marido, te has robado la puta, perro. Mordiéndome la lengua, soy incómodo, por eso me voy, paso de estar rodeado de tanta mierda. Water babe, da, fin campas, pachanga, errando la tarima con el bravo entre las piernas. Vaya ruina, vaya tela, vaya poca disciplina. Pedro y yo cotizamos en bolsa y en bolsa de a uno el domingo de ayuno. Engancha, te lo quita, mi grupo sigue de oferta, eh. Tú vas a verga, ve cómo sabe, mis chicos serios por la boca, sé que escupen más, eh. Los demás no son especiales, no me raya, Space 3, monte el cinto, compadre. Nadie va a volar por encima nuestra, paso, caso, tengo una escompeta y número en la agenda. Muchos variantes locos, no cuadran las cuentas. Que suda la polla, que me entiendan, la vergüenza se fue a los 12 a comprar tabaca. La ruina se ha ido de vaca, busca unas placas con monedas. Tú no nos llegas, ponnos a prueba. Sales del Kelly como un sacacolcho en la rodilla y llegas tarde. Sé bienvenido a mi mar de dudas. A mí te ahoga. Te dan boletos y pide ayuda. Cuida yoga. Meditando rechazo a tus manos. Mi chola es usted pa' no hermano. Ven, 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 ven. Moldiéndome la lengua estoy incómodo, por eso piensan que estoy loco y no es para menos. Después de llevar no tanto tiempo con esto, a mí me hicieron diestro. Solo eres hitter, no eres diferente al resto. Limitamos el tiempo para que no se estén, no intento, no llegas viejos. Mejor aprovecho estas vacaciones en salón, fumando cientos, me ando puta fuera del gueto. Solo de haber nación me arrepiento, prefiero empezar con las cosas claras y terminar en un momento. Es así, when is it you, se enonda la ciudad, caen truenos, se me velaron los carretes. Responder con preguntas en la técnica, llámame un perito que el pedido se nos va. Le daré de comer por última vez a mis gatitos griteando y a 47 escuchando drag. Casi a una experiencia en el espacio como la de John Kitty, pero más psicodélica. Se me saltaron lágrimas de lo que sufrí en silencio sin poderlo evitar ni controlarlo. Ha sido duro pero lo vuelvo a buscar, aunque sé que me volverá a repetir, pero bueno. Rolly de Smokey, da los un ti, necesita una calculadora como Trevor y Corey. Rolly de Smokey, da los un ti, necesita una calculadora como Trevor y Corey.